¿Cómo hacer que los niños acudan más al teatro? Esa es una de las cuestiones que se hacen los responsables de las salas al notar un descenso alarmante del público infantil y juvenil. Algo que ha obligado a cambiar el modelo, ya que a partir de los 7 años los niños dejan de ir al teatro. Unos cambios que el sector estudia estos días en Zaragoza en unas jornadas sobre los hábitos culturales del público más pequeño. Jaime Cuenca, investigador del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ustedes han llevado a cabo una línea de investigación donde evidencian estos cambios y donde además señalan la importancia de la vinculación entre la educación y la cultura. Sí, así es. Nosotros llevamos desde la Universidad de Deusto unos cuantos años, desde 2013, encadenando proyectos de investigación en torno al desarrollo de públicos de la cultura a nivel europeo y a nivel nacional. Y hemos llegado a la conclusión de que realmente lo importante es formar a los profesionales de las entidades y de las organizaciones culturales en nuevas formas innovadoras, nuevas estrategias de saber cómo involucrar a los públicos en la programación, cómo hacerles partícipes y relevantes. Y de hecho, eso es también la conclusión a la que han llegado estas cinco salas que se reúnen en estas jornadas en Zaragoza y por eso estamos acompañándoles en ese camino, asesorándoles en lo que podemos. ¿Y a qué se debe que los niños dejen de ir tan pronto al teatro? Bueno, realmente ha habido un cambio que no puede ignorarse en todo el repertorio de consumo, por ejemplo, audiovisual. Podemos decir que hay mucha más competencia que hace unos años y que esto está volcándose sobre los niños que a partir de una cierta edad se hace efectivamente más complicado que antes que acompañan a sus familias en prácticas culturales como efectivamente puede ser ir al teatro. ¿Tienen algo que ver las escuelas con que los niños dejen de ir al teatro con esas otras actividades que pueden realizar los niños en el colegio? ¿Debería estar la escuela más involucrada con el teatro? Yo creo que sí, lamentablemente tenemos que hablar como de un nivel más macro que era el que comentábamos de cambios en las formas de consumo y un nivel más específico que se ha debido especialmente al impacto de la crisis económica de los últimos años que ha hecho que buena parte de las campañas escolares, por ejemplo, que se llevaban a cabo con teatros infantiles o con teatros con programación infantil en toda España se haya visto mermada en buena medida. Y eso es realmente una pena porque hace que los niños se pierdan algo que es muy importante para la propia condición infantil. Los niños son estupendos escuchadores de historias y estupendos observadores de gestos. Eso es lo que hacen constantemente. Y en el teatro eso lo pueden llevar a su máximo apogeo. Y de hecho somos el resto de público los que tendríamos que aprender del público infantil en buena medida. Pero esa cadena parece que se rompe cuando todas estas campañas escolares en muchos sitios se han visto deterioradas por la crisis. Y es algo que habría que revertir. Y si los niños dejan de ir al teatro a partir de los siete años, ¿cómo tiene que adaptarse el modelo de negocio? ¿Cómo está cambiando ya? Bueno, está cambiando ya efectivamente porque en buena medida se ha volcado más al público familiar. Es decir, a tratar de lograr que las familias vayan con los niños. Y por lo tanto se ha adelantado en muchos casos la edad de entrada. Ahora hay espectáculos desde los seis meses, por ejemplo. Desde los seis meses a los tres años hay un público muy notorio y hay muchas acciones. Y eso está muy bien, desde luego, pero siempre que no entendamos el público infantil únicamente como, digamos, futuros consumidores adultos que están en vías de serlo. Solo como para plantar la semilla de que luego sean consumidores de teatro. No es eso porque son público presente ya, actual, con sus propias demandas y sus propias necesidades. Y como decía antes, al revés. Somos quizá el público adulto el que tengamos que copiar muchas cosas de esa mirada infantil más fresca y libre de esnovismo y de estereotipos. Y una vez detectado el problema, Jaime, ¿cuáles son las soluciones? Nosotros estamos convencidos desde la Universidad de Deusto que debe pasar por la formación y por la actualización de los conocimientos y de las destrezas de los profesionales. Por eso hemos desarrollado una serie de programas formativos como el Experto en Estrategia de Públicos, que estamos lanzando ahora. Y que precisamente tratan de dar recursos, ideas innovadoras y estrategias a los profesionales para acercarse a los públicos, en este caso al público infantil, pero a distintos colectivos que necesitan un acercamiento específico de formas innovadoras. Porque no valen probablemente las recetas de siempre cuando todo el escenario está cambiando tan rápidamente. Jaime Cuenca, muchas gracias por habernos acompañado en este informativo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.